¿Cómo se llama Manolito? Ah, muy bien. ¿Y cuándo cumplen los cinco? Al bajar del autobús. Estamos en una situación confusa. No sabemos qué autobuses coger, si coger trenes, si no montamos ninguno, si nos montamos luego no. Esta es una pregunta que le hacemos a la psicología. ¿Qué debería estar haciendo ahora? Es una pregunta dura. También se puede hacer cuando uno está con pareja. ¿Qué debería estar haciendo ahora en mi relación? Fijaros que esta pregunta, el coaching técnico-socrático de la psicología, yo lo defino como orientación con glamour. Es cobrar por devolver las preguntas. Por ejemplo, si un empresario me dice, oye Alfonso, ¿cómo mejora la productividad en mi empresa? Yo le digo, ¿tú qué piensas? Son 200 euros. Pero esta es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué debería estar haciendo ahora? Y hacerla con frecuencia y va a doler, ¿no? Fijaros porque tomamos decisiones cuando hacemos cosas, normalmente las hacemos, ¿no? Cuando dices que no tienes tiempo para algo, realmente estás dedicando a otra cosa. ¿La cosa decidió dedicarle a otra cosa? Hoy a las 6 de la tarde, cuando termine TED por Cuesta del Baileo, piensa, ¿qué hago con mis 5 minutos? ¿Qué hago con esos 5 minutos en los que tengo que pensar? Porque mucha gente dice, no tengo tiempo de hacer cosas, tengo niños, tengo que hacer la comida, no tengo ganas. Pero tienes 5 minutos, pues lo que decides hacer con esos 5 minutos, la respuesta que te da a qué debería estar haciendo ahora, define tu estilo de vida y define tus prioridades. Y no somos conscientes de ello. Vamos a ver 4 claves de tecnología para profesionales y directivos, una clave express, para ser más satisfechos o ser más productivos, ¿no? Primero, os interese, porque hemos visto que la gente que es más, no solo eficaz, sino más feliz, son aquellos que se dedican a aquello que más les gusta, ¿no? La cuestión es, fijaros, cómo encontrar lo que me gusta. Aquí tenemos a este piloto, este piloto que le dedica este tuit a su tutora de COU. Te dedico este tuit, dedico este tuit a mi tutora de COU que me dijo que me olvidase de ser piloto y que estudiara una carrera seria. Hace el tuit desde el avión, ¿no? La foto, ¿no? Entonces, pero fijaros, siempre hablamos de la vocación como algo mágico, como algo romántico, ¿no? La vocación me ha venido en algún sitio, ¿no? Yo desde los 4 años ya quería ser médico. La cuestión es, la vocación la mayoría de las veces no se espera ni surge, la vocación se coge, las experiencias que tenemos. Una joven se levantó una mañana, se despertó una mañana y se sintió inspirada. Ya he descubierto mi vocación, quiero ser escritora. Bajó, compró mil lápices y un sacapunta brillante. Habló con la familia, mamá, papá, hermana, abuelo, por favor, ir andando en casa sin hacer ruido que por la mañana voy a concentrarme. Se sentó, sacó punta de unos cuantos lápices, lo ordenó y esperó que le llegara el espíritu. Pero, esperó, esperó y llegó. Semanas después, había hecho lo mismo todas las mañanas. Afiló sus lápices, lo ordenó en la mesa, hasta que un día, cuando ya estaban todos los lápices afilados, los mil lápices y el sacapunta brillante, sintió que su vocación era ser la mejor afiladora de lápices del mundo. Bueno, puede interesarnos casi todos si les damos una oportunidad. Y muchas personas, muchos profesionales me dicen, es que yo sé que estar realizado, tenés interés, tenés motivación, tenés pasión, ¿verdad? Nos dicen, ten pasión, pero es que no encuentro mi pasión. Es que la pasión no se encuentra, la pasión se experimenta. Y no hay que esperar a que pasen las cosas, ¿no? Lo que yo llamo la actitud, con H y con Z. La mejor actitud es hacer, ¿no? Un segundo elemento, por el propósito. Puedes tener vocación o no, puedes tener vocación o no, pero ¿cuál es tu objetivo específico? ¿Qué pretensas conseguir? Ya hace mucho tiempo que la psicología, hace muchas décadas, hizo un estudio longitudinal, en el que se vio que, longitudinal a lo largo de los años, se vio que los jóvenes que más éxito profesional, más satisfacción tenían, no eran los más inteligentes, eran los que definían objetivos. Esto me alegró mucho conocerlo, ¿no? Entonces, fíjate, ¿cuál será tu nueve? Yo soy del campo de la verdad, ¿no? Cuando venía de mi colegio de GB, de GB, amigos, soy joven, aunque no lo aparente, ¿no? ¿Cuál será tu nueve? Porque tu madre, mi madre, me decía, niño, ¿lo has aprobado todo? Y yo decía, sí, mamá, tu madre no te preguntaba, niño, ¿en qué eres bueno? No te decía, nueve. Y el mercado de trabajo, nosotros como clientes, queremos nueve. Queremos profesionales nueve, no importa expendido algo. No importa que buscas la media, buscamos profesionales de nueve. De ocho y medio, de siete y medio, ¿vale? Entonces, ¿en qué vas a ser bueno? No hace falta ser bueno en todo, hace falta ser bueno en algo. El mercado no busca, no hace medias. Tú como cliente no haces medias, tú buscas al mejor profesional, al mejor servicio. Pregúntatelo, ¿no? Como conclusión, cuando hablamos de esta clave de elegir un objetivo, persevera, trabaja en lo que pueda, ingresa en lo que pueda. Pero persigue lo que quiere, aunque sea un minuto al día. Tercera clave fundamental en un mundo donde hay una gran competencia entre profesionales y hay mucha visibilidad. Ahora ya todo el mundo tiene visibilidad gracias al online, ¿no? ¿Qué marca que es? Marca es el que te echa, ¿no? Yo me he hecho perfume ahora de fontanero de calderas. Entonces, yo me presento como fontanero de calderas. O me presento como community manager de una gran empresa. Esta es la marca a la que yo me he hecho, ¿verdad? Es lo que decimos, es como nos presentamos en el currículum. Pero tu reputación es lo que huele, ¿no? ¿Tú hueles a fontanero de calderas o hueles a fontanero medio? ¿Tú hueles a community manager o hueles a tía que está en las redes y no sabe muy bien qué hacer? No es muy eficaz, ¿no? Fíjate, si yo... ¿De qué ciudad es este patio de mayo? ¿De qué ciudad? Por Dios, ¿no? De Córdoba. Pero yo hago una pregunta. A lo mejor en otras ciudades hay muchos más patios que en esta ciudad. Sin embargo, nos hemos conocido en Córdoba por los patios de mayo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos generado una marca alrededor de los patios de mayo. ¿Qué es la marca? Marca es estar en la mente de los clientes que quieren que te contraten. Que cuando alguien piensa... Yo soy un artista... Que tú, cuando un artista plástico, es cultura minimalista. Piensen en ti, porque te dedica a eso. Con todo. Es mejor. Cuando piensen en un fontanero de calderas, piensen en ti. Esa es la marca, ¿no? Tenemos que conseguir esto, ¿no? Fijaros. El abogado pone su placa. Y el vecino que vive en la comunidad dice... Tú pones tu placa, yo también pongo la mía. ¿Qué pasa, no? Esa es la marca. La marca... No solo es el profesional, sino también parecerlo. Y comunicarlo. Son dos elementos claves. Parecerlo y comunicarlo, ¿no? Hay un estudio... Hay un estudio que dice... Un estudio publicado que dice que los psicólogos, los profesionales de la psicología, que cuelgan más... Que cuelgan más títulos y más acreditación en las paredes del despacho, o de la oficina, o de la clínica, o de la empresa. Dicen... Parecen más profesionales, ¿verdad? Funcionan. Y cuando tú vas a un despacho de abogado y es muy lujoso, parece que ganan casos. Por tanto, ganas tú el tuyo. Ganarán el tuyo, ¿no? Otro estudio, siento decirlo... Yo que también me dedico a reclutamiento, a selección... Dice... Pues un seleccionador tarda seis segundos en aceptar o en rechazar tu currículum. A igualdad de condiciones, cuando tienes dos candidatos o dos candidatas igual de cualificados, ¿con cuál te queda? O lo voy a decir yo, con el que más lo parece. Porque igualdad de condiciones, te quedas con el que mejor se presenta profesionalmente. Y eso nos lleva a que una entrevista de conversación es una conversación entre dos mentiroso. Porque nadie dice toda la verdad, ¿no? La empresa no te dice... Bueno, ahora mismo te vamos a pagar como becario, aunque tenemos dinero para pagarte como contratado. ¿Verdad? Y tú no, tampoco. Hombre, yo esta empresa no me interesa mucho, pero empezar a trabajar me vale. En cuanto pueda me piro. No se trata de mentir, pero sí se trata de que no decimos la verdad. No decimos toda la verdad porque no nos interesa para nuestra presentación profesional. Igual que no decimos la verdad en una primera cita, ¿verdad? ¿Te dan ganas de comer en la gistería de Santa Marina, que está a 50 metros de mi casa? ¿Dan ganas o no? ¿Sabéis cuál es la forma de generar buena reputación como profesional en una empresa? Si tú eres florista, si quieres generar reputación como florista, ¿sabéis lo que tienes que hacer? Florear. Florear. El mejor storytelling es el story doing. Hacer cosas. Tu mejor currículum, tu mejor imagen de negocio, es mostrar productos y servicios. Gracias a la web 2.0 podemos hacerlo, ¿no? Entonces, en resumen, si quieres generar una marca y una reputación acorde a tu perfil profesional o acorde a tu negocio, elige las pelas que te representan. Elige las flores que te representan. Porque los clientes tienen muy poco tiempo, los empleadores tienen muy poco tiempo para mirar tu currículum. Tienes que mostrarnos solamente las perlas que representan tu profesionalidad. Ahora podemos hacerlo en Internet, pero seguimos teniendo que elegir esas perlas, ¿no? Y por último, pues, la cuarta clave para ser grandes profesionales directivos. La mejor técnica es la que funcione. Me preguntan, Alfonso, ¿cuál es la mejor técnica para conseguir más de mi empresa o para tener más retweets, ¿no? O para conseguir trabajo en esta empresa. Yo siempre digo lo mismo. La que te funcione a ti. La que te funcione en tu caso. La que funcione en tu perfil o en tu sector profesional, ¿no? Fíjate, yo soy, el pensamiento positivo, lo pongo un poco en duda. Yo siempre digo, el pensamiento positivo mejor es el comportamiento positivo. Te pienses como pienses, haz lo que debes, lo que tienes previsto hacer y veas cómo mejoras, ¿no? Entonces la cuestión es, independientemente de cómo sientes el vaso, la cuestión es, ¿se está llenando o se está llenando? Un chico entregó 2.000 currículum por correo postal. Hace tiempo. Después vino a hablar conmigo, profesional, y me dijo, Alfonso envía 2.000 currículum. Yo le pregunté, Pablo, ¿cuántos nombres ficticios? ¿Cuántas respuestas ha obtenido? Ninguna. Y le dije así, en plan interesante, en plan coach. ¿Qué conclusión sacas, Pablo? Y me dijo, dueño, que tengo que enviar más currículum. ¿Por qué ocurre esto? Porque de los fracasos se aprende muy poco. ¿Está bien? Ahora mismo estamos en la cultura del emprendimiento y decimos, hay que fracasar mucho. Tanto que al final vive debajo de un puente, ¿no? ¿Hay que fracasar? No, hay que intentar. Hay que intentar cosas. Hay que ser activo, tener iniciativa. Pero los fracasos nos ayudan a ser resistentes. Pero son los éxitos los que guían. Son los éxitos los que guían. Se aprende no del fracaso, sino de superar el fracaso. Es decir, del éxito. Del éxito. Y pasa también en la ciencia. La psicología hace mucho tiempo que descubrió la herramienta más poderosa que tenemos para el cambio humano, para el aprendizaje, para conseguir clientes. ¿Sabéis cuál es? Se llama reforzamiento positivo. La mejor forma de aprender y de conseguir logros es avanzar, es obtener pequeños logros. Es que los directivos ayuden a sus trabajadores, a sus empleados a mejorar. Es que los profesionales tengamos ese primer cliente, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros decimos? Es que no, como no tengo experiencia, no me dan trabajo. No tengo trabajo. Tenemos que tener esos pequeños logros, esos pequeños éxitos. Cuando hablamos de método, que es este elemento clave, muchas empresas ven las redes sociales y la presencia online como si fuera un misterio. ¿Qué hago yo con eso? Fijaros que ahora mismo un 57% de pymes, por ejemplo en Córdoba, ya son pymes obviamente, dice que no tienen presencia online, no usan las redes sociales, no gestionan las redes sociales. Y claro, la pregunta es, en Facebook, por ejemplo, hay 1.400 millones que se conectan, de los cuales 1.000 millones se conectan cada día, 1.000 millones cada día, ¿no? ¿Qué son? Son clientes potenciales. Por tanto, como método, como cuarta clave importante, señores y señoras, los clientes están conectados y por tanto los profesionales, nosotros, nosotros, los empleados, los directivos tienen que estar conectados, ¿no? Cuando hablamos de método, ese cuarto factor clave para ser un buen profesional, tenemos productividad. Porque la productividad no es trabajar más, es trabajar mejor, es más, es trabajar menos, también, si eres bueno, ¿no? Un lore inglés, estaba ahí en sus propiedades, ahí le he hecho una foto, jugando al golf, un viernes por la tarde, y se acercó su mayordomo muy nervioso, alterado, le dijo, señor, señor, sus fábricas se están quemando. Y Arlo, inglés, estaba ahí jugando al golf, dijo, menudo disgusto me va a llevar el lunes. Eso se llama mindfulness. ¿Os suena? El aquí y el ahora. Qué difícil es concentrarnos en el aquí y el ahora, ¿no? Estás con tu pareja, concéntrate en el aquí y el ahora, ¿no? Estás con una etapa, concéntrate en la etapa. Estás con un proyecto, concéntrate en el proyecto, pero no, ¿verdad? Estamos continuamente cambiando de proyecto. Ese es el mindfulness. Pero para que podamos concentrarnos, tenemos que tener organizada la vida. Poder concentrarnos aquí y ahora no es una decisión que se hace ahora. Es una decisión que te permite el estilo de vida y cómo gestiona el día a día, la productividad. Yo he resumido la regla mundial de la productividad en 13 palabras. No tenéis que leer ningún libro más, ni ninguna pregunta de coaching, nada. Ahí tenéis. Paso uno. Dedicar una cosa a la vez. Dedicaros a una cosa a la vez. Paso dos. Lo más importante primero. ¿Tienes cosas urgentes? Habrá que hacerlas. Pero en cuanto... Cuidado. Si todo es urgente, es que no se está gestionando bien, ¿no? Tres. Empieza ahora. Mañana. No ahora. Cuatro. Concéntrate. Concéntrate. Y cinco. Muy poderoso. Terminar. Terminar. Los grandes profesionales, los grandes directivos, son terminadores. Son grandes terminadores. No terminators. Los grandes profesionales son grandes terminadores. Termina las cosas porque eso alimenta las ganas de hacer más. Cuantas más cosas dejamos sin hacer, más desmotivación sentimos. Os voy a contar el secreto del éxito, pero me lo vais a contar vosotros. Vamos a un experimento psicológico profesional. ¿Estáis preparados? Voy a pedir que levantéis los brazos así, dejéis los móviles y os concentréis en esta cosa. Levantamos los brazos así, simplemente así. Y vamos a chasquear los dedos 50 veces. Todavía no. 50 veces. Hay gente que está calentando. 50 veces. El objetivo es terminar lo antes posible. A medida que vais terminando, levantéis los brazos. A ver quién es el primero. Uno, dos, tres. Ha terminado primero el científico cuántico. Un aplauso por favor para él. Claro, vamos a sacar las conclusiones. ¿Esta actividad es de concentración mental o es una actividad física? Es una actividad de concentración mental porque nos perdemos. Y vamos a sacar la conclusión de ella. La gente a la que le va bien, a los profesionales a los que le va bien, se enfocan en su objetivo. Se enfocan en sus 50, sus 100. No cambian continuamente de líneas de chasqueo. Se enfocan. Segundo, perseveran. Hay gente que se queda en el chasqueo 12. Hay gente que llega al 50, pues ya está. ¿Dónde está mi premio? Hay gente que continúa hasta que consigue el objetivo. Y tres, importante, se rodea de las personas adecuadas. Fíjate que puede ser otro historio, pero tienes que encontrar tu ritmo, pero también observar al compañero de al lado, ¿verdad? Que nos desconcentra. Este está avanzando muy rápido. ¿Verdad? Pero tienes que encontrar tu ritmo, pero también compararte profesionalmente y ver si eres competitivo. Porque no es suficiente decir, si quieres puedes o no. Si tu objetivo es tener presencia profesional, tienes que saber cómo estás y qué es ser competitivo. Eso no significa tener ansiedad ni tener estrés. Significa saber cuál es el objetivo por el que te van a pagar o por el que vas a tener ingresos. ¿Qué debes hacer ahora, a las 6 de la tarde, cuando tengas esos 5 minutos? Por supuesto, yo recomiendo que os paséis por lloriento.com y descarguéis mi libro, por supuesto, y lo disfrutéis. Muchas gracias.